continuamos con la alimentación de los ejemplares del museo popular de siloé la mona y el toro siloé hoy domingo 22 de enero de 2023 recuerde que estos ejemplares son alimentados todos los días los niños cuando no hacemos los vídeos a veces que tenemos descargado el celular o no traemos el celular inmediatamente preguntan qué pasó con la mona y con el toro siloé y le tiramos pues la comida a la mona pero ella es muy resabiada si lo ha tocado el toro no se lo come mire no se lo va a comer lo huele nomás mientras tanto el toro si disfruta comiéndose la comida a la mona así son estos ejemplares del museo popular de siloé que alimentamos todos los días sin excesión los toros y el toro siloé y la mona que los niños les fascina tenerlo ahí le derrima la negra sin cachos a comer con el toro siloé mientras tanto la mona se resabió a no comer porque ya el mono ya el toro ya había zapoteado la comida y ella es bueno quizá porque está embarazada no come ahí lo está tirado pues él la comida y no quiso comer de rabia porque el toro siloé ya le había zapoteado su comida hoy es domingo 22 de enero de 2023 desde el embalse del río cañaleo con la alimentación de estos ejemplares del museo popular de siloé la mona y el toro siloé a estas horas de la tarde de hoy 22 de enero de 2023 desde adentro el embalse del río cañaleo si lo lo decidi tv para el mundo entero